buenas buenas tardes señora panadera motorizada tiene tres hijos y le toca a usted vender para sacarlo adelante usted es madre soltera entonces usted a raíz de cuando se llevaron a su esposo que empezó a trabajar así en el pan o sea que no le quedó yo para que buscarse no podía como le comentaba que no podía mucho en la moto o sea poquito aprendí apenas aprendiendo estaba y el pan no viene todos los días son las tardes o también la mañana y la otra niña también y pues ya para la una de la tarde para el pan lo tiene que atraer la panadería y cómo funciona lo del pan usted siempre tiene una curiosidad le dan el pan y si lo vende bueno y si le sobra lo lleva o tiene que venderlo todo el que trabajo y yo no lo alcanzo a vender el se lo lleva el pudín ok tiene que venderlo si no sólo descuentan de lo que le van a pagar algunos panaderos y este cuánto le agarró usted digamos en dólares pues varía entre 25 30 ok y si lo venden todo todo cuánto le queda de ganancias pues si vendo 30 le hago este 45 por todo le pago 30 y le quedan 15 por qué no dijo eso no era dos días si le agregamos a poder ver manos el dinero porque pero y los clientes quedaron esperando los entonces le vamos a dar esa bendición es una canasta valorada en 50 dólares es completamente gratis para usted os vamos a dar fiada y nos paga cuando vengamos así que ahí se la vamos a dejar a usted para que les sirva ahí para usted y sus tres hijos verdad ok por ser una mujer luchona que se rebusca por la vida y no como otras que se atienen a que le llegue les vamos a dar también 40 dólares para que le ayude a llenar ahí está bueno y aquí al muchacho no vamos a dejar también 5 dólares bueno a las 6 bueno con permiso y le vamos a dejarla bueno muchas gracias la niña de estas de masajeando y lo quitando los hongos estaba es de jocote ha sido no sé es que lo hace de la hoja y el troncito no hay que calor y son las 3 de la tarde vamos verdes todavía y uno todavía pero estaba haciendo el que traía 55 a donde continuamos y a veces jueves desde el concilio en otras iglesias también miércoles nos falta la mitad de la comunidad todavía más de la mitad tenemos que empezar a meterle un poquito más porque ya la hora nos está dándola el punto que va a oscurecer las 3 yo a por favor nos faltan como la mitad falta la mitad que es posible por lo que ven hemos sacado dos pasadas si, 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 vamos lentos ¿a qué hora empezamos? a la 1 ¿qué hora era cuando empezamos? como las 11 entonces ya llevo un buen reto tenemos más entonces a partir de ahorita tenemos que meterle un poquito a la velocidad ya tenemos dos casas allí acá y nos vamos allá y cruzamos de un solo ah, entonces dos paquetes porfa para acá dos ya estamos aquí ahí estamos vos sos vos sos este sos nos anda bien este sos nos anda bien ajá aquí no a dos hermanos me da arco aquí uno y ahí a la otra ya está, ya está boñadita está ah, pues no serían tres tres ah, pues ahí viene ahí está y me acordaba que no habíamos desayunado la gente son proyectos es en paz y algunos a otros me les salió porque el egoísmo de la directiva siempre encima ah, ok ellos vieron es como que nosotros andamos seleccionando a la gente ajá, sí, sí así buenas buenas ¿qué tal? ¿quién es la mera mera de la casa aquí? yo andamos vendiendo dulces y frijoles, arroz hay comiditos para perritos para los dos por el dólar ajá ajá si el perro lo come tiene que pagarle usted ay, lo tiene que pagar ah, ok ya se le va ya vendimos ya los agarró dos veras vale un dólar porque se los traemos de lejos no ah, pues ya vendimos está cumpliendo ya vendimos vaya, fíjense le estábamos mintiendo venimos a regalarle una canasta de víveres para usted y su familia ¿quién la ayuda de los hombres ahí? nadie nadie vale, voy, voy pesa un poquito cabal dijo ok, si gusta agradecer a las personas que le mandan a regalar esto sí ok le agradezco a la persona que nos manda una ayuda pues es muy útil en el hogar ok y pues en este tiempo está difícil la situación, vea porque casi no hay trabajo y a uno le cuesta, vea y le agradezco mucho ok bueno, muchas gracias mucho gusto muñecas, chicos gracias muñeca para la bebé mira, cae para la niña mira, cae pero, mira que es lo que es lo que está bonito porque se gira así mientras usted está comiendo o si ve la mesa se gira no, es que eso no es mesa vos eso es impulso a uno en la rueda eso que tal, como está? bien ¿cuál es su nombre? Roxana va a venir a Roxana fíjese que aquí traemos a regalarle una bolsa de víveres es completamente gratis para usted gracias ¿cree que le funciona? claro que sí ¿cree que se la llevo ahí adentro o puede usted? creo que puedo tantéguela tantéguela seguro porque pesa mucho ¿puede? o le ayudo no, ya pujo ya pujo bendiciones a Dios gracias gracias me dice me dice el pastor ¿verdad que usted ha sido vendedora? me dice no es que sí tienes la facha tienes la facha buenas tardes gracias gracias bueno, pasemos por aquí está bien sombreadito aquí nomás hay más espacio uuuh, qué rico usted hasta ganas de quitarme el sombrero en el chiquito es que baja de aquí que cabal ¿cuál es su nombre? Marta Sensibria ustedes son aquí viven los dos sí ah, ok ¿y su nombre? ok, Cristóbal Colón no ah, Calleja es verdad va de Cristóbal Calleja y Marta, ¿verdad? aquí le mandan a regalar personas de buen corazón esa bolsa llena de víveres valdrán 50 dólares yo le bendiga a todos bueno, muchas gracias que Dios me los cuide a todos gracias, gracias esperamos que les sirva aunque sea en poco pero es algo Dios se los pague porque van a recibir bastante de parte de Dios porque este abrazo a Cristóbal que andan haciendo muchas gracias y que Dios los cuide a donde quiera que ande muchas gracias muchas gracias muchas bendiciones ¿cuándo fue la última vez que hayan venido aquí a dejarles así paquetes? quitando la pandemia porque la pandemia el presidente mandó a toda la gente y no somos del gobierno ajá y no somos del gobierno estamos hablando de alguna yo porque no estuve aquí en la pandemia y estuve en San Salvador ajá ajá como en las horas que no hayan buce sí allá le tocó allá la ganaron allá me quedo trabajando sí mi hijo quedó aquí ok yo no sé si pasaron decían que los de la alcaldía pasaban pero aquí yo no sé yo creo que no dieron ok entonces yo pues también pues sí agradecerles mucho porque ayúdenle ayúdenle eso no se lo esperábamos ok eso no se lo esperábamos pero pues que ustedes anden pues bendecidos de parte de Dios gracias a donde quiera que anden que esté en la mano de Dios que no sea parte de ustedes muchas gracias porque aquí pues los han venido a ayudar pues con esta bendición sí a unos pobres pues que a puras cachas conseguimos para la tortillera así es entonces yo pues les deseo bendiciones de parte de Dios y que su familia sus padres por allá donde viven ustedes pues que también reciban bendiciones de Dios muchas gracias y que Dios me los cuide pues al partir que no son desde ningún partido ni nada pero ustedes tienen el corazón abierto de parte de Dios porque esto que andan regalando es una gran lindura de Dios muchas gracias ¿ustedes viven solos aquí? los dos? sí porque los hijos trabajan en el gobierno ok ya se separaron ok así es yo pues gracias por lo que andan diciendo ok nosotros hemos tenido pues bueno este ayuda como esta y Dios y Dios me lo bendiga del hermano pastor también porque él ha sido nuestro guía aquí sí gracias al hermano pastor porque bien hermano que así como está todo de caro a pura pena alcanzamos a juntar las rojas entonces yo pues primero Dios que Dios va a recibir de ustedes porque Dios es grande la pico de la voz gracias aquí le vamos a dar 40 dólares también para que se ayude en algo adicional bueno bueno gracias gracias muchas gracias y en la mano de Dios ande con ustedes gracias gracias bueno con permiso bendiciones gracias perrito como le dice aquí de que se quedan apretados yo no o sea ya mucho tiempo yo no yo solo como no así como así como así como que tal como estado buenas buenas aquí la venimos a buscar un gran un montón un montón de bicho que tal como está bien gracias bueno que bueno eso me alegra mucho aquí veníamos a darle un mensaje fíjese